¡Aquí se vendrá Boca! Con la presencia de Osvaldo debutando en Boca, aquí saluda el equipo Seneise. Zapatos blancos, este, Osvaldo. Sí, la orden del juez y el partido marcha, así está Herbes. Sacando la pelota con Marín, va devolviendo Rodríguez. La pelota la busca Palacios, Palacios contra Oliveira. Habrá el lateral para el equipo de Montevideo, Marín. Así combina con Gago, se viene Nico Lodeiro. La pelota la tiró para Palacios, lo tenía más cerca Osvaldo. El centro de Palacios viene Nico. Señoras y señores, se lo pierde Lodeiro, que me parece debió elegir Osvaldo, aunque después termina bien, pero fíjate. Por una cuestión de perfil, por una cuestión de perfil. Él mete de zurda para la posición de Palacios. Palacios le retruca a Lodeiro, muy bien, va a buscar, anticipa. Buen centro el de Palacios, buena llegada de Lodeiro para meter el cabezazo. Por una cuestión de perfil, date cuenta, él no lo ve, no lo ve, no lo ve. Lo tiene de espaldas, le queda mejor la cancha para aquel lado, y por eso le pone el pase a Palacios cuando se correspondía darse los Osvaldo. Marín, Herbes, Lodeiro, aquí con Chávez. Chávez con el centro pasado y está Osvaldo. Señores, bien Burian. Y bien Chávez, y bien Chávez que tira al centro sin ningún tipo de egoísmo. Mira que estamos hablando de un goleador como Chávez. Armado como un extremo a la antigua, centro atrás como corresponde. Gran bolea de Osvaldo, el arquero y la familia. Sigue Osvaldo, la rebota a Lodeiro, Osvaldo, Lodeiro. Otra vez con Osvaldo. Atención, Osvaldo. No podía Burian, señores, se venía Chávez. Pelota al córner, juega bien Boca. Se los va a meter en el bolsillo, chiquitito, eh, Osvaldo. Porque además tiene una característica muy especial. Juega, y juega bien. Lodeiro, 32 minutos. Ahí va Lodeiro. ¡Comar! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Comar a los 32 minutos del primer tiempo. Lo saludan al chico, lo festejan al joven. Pero Lodeiro hace todo exquisito. Boca 1, Wanderers 0, Comar lo hizo. Tiene que saltar Wanderers. Y está Comar, ¿sí? Decíamos. Y es él, el más joven, ante este envío de Lodeiro, ante un equipo que se queda quietito. El que convierte una pelota puesta como los dioses, un arquero que reclama, que levanta la mano y mete el cabezazo. Boca, cuando cruzaba la pelota lo complicaba un equipo ordenado, solidario, pero muy metido atrás. Y ante situaciones de este tipo, ya había sufrido. Ataque y se viene el empate. Atención, lo tiene... ¡Riolfo! ¡Gol! ¡De Wanderers! Lo hizo Diego Rolfo, señores. ¡Riolfo, señores! A los 33 minutos de este primer tiempo, empata el partido, Riolfo. ¡Gran cara a cara! ¡Buena definición! ¡Una una la encuentra! ¡Riolfo Leiza! La complicación para el equipo uruguayo tenía que ver... ¡Mueve la pelota! La tiene precisamente Riolfo. Es el que toca por el medio. La banca Rodríguez. Va para Riolfo. Desatención de Boca. ¡Virtud! ¡Qué golazo! Pero qué golazo por la maniobra rápida, por la precisión, por el arrojo de un equipo que le planteábamos, tiene que saltar en el fondo, pero que había sido muy solidario, que le había complicado la vida a Boca. Realmente, hubo una desatención. Pasaron rápidamente entre Rodríguez y Riolfo y terminó definiendo muy bien el 14 sobre la salida del arquero. Lodeiro. Aquí está Colazo. ¡Atención! ¡Centro de Colazo va Osvaldo! ¡Gol! ¡Alta boca! ¡Lo hizo Osvaldo, señores! A los 42 minutos de este primer tiempo, me parece que no es solo una cara bonita. Señoras y señores, Osvaldo lo hizo. Boca 2, Wanderers 1, Osvaldo Lautar. Bien, señores, para redondear o, si a usted le gusta un cuadro rectangular, para redondear la noche, para ponerlo en un marco. Osvaldo, con la alegría de su gente, con los más íntimos, porque su gente son estas 40.000 personas, tiene la noche soñada, soñada realmente, porque había jugado muy bien, porque metió tacos, porque se animó a pasarle el pie por arriba de la pelota, porque se esforzó, porque se tiró al piso y aquí convierte un golazo de cabeza. Bien anticipándose sobre el central, buena pelota de colazo, bien esquinado. Osvaldo entra en la historia de Boca con este gol. Señoras y señores, debut y arco. A Olivera contra Marín, la saca Lodeira. Marcialito, ¿cómo es la relación contractual de Osvaldo con Boca? Hasta agosto, hasta el final de la Libertadores. La orden de Márquez y el segundo tiempo en marcha, pelota de Riolfo para Martínez. Allí está Jonathan Rodríguez y ese es Lima. Se cambió los zapatos, creo, Lima, ¿no? Sí, tenía de otro color, Mariano. Mariano, me parece. Sí. El pelotazo de Burián. Aquí viene Fernando Gago, Palacios que intentaba. Bueno. Renguió dos veces, bueno, ¿está bien? Del pie derecho. Sí, señor. ¿Sí, no? Sí. Jonathan Rodríguez la estiró, roba Lodeiro. Este es Gago, atención. Otra vez con Lodeiro, se viene Boca. Lodeiro, Chávez. Ahí está Chávez, qué buena para Osvaldo. Oh, señores, se perdió el tercero Boca. Chávez está perdiendo el protagonismo que tenía cuando llegó aquí. Cuando Chávez llegó aquí, rompía los arcos, ¿sí? A Chávez, a Robarrena, teniendo como referencia Osvaldo, le dijo, vos, jugá por la izquierda y tirale centros. Allí se adelanta Fernando Gago, Baldo que quiere, la saca Lima. De frente Colasso, habilitado Palacios, espera Baldo, espera Marín. El centro de Palacios, Marín, salvó el arquero Burián, señores, magnífico. Lodeiro. Aquí está Pablo Pérez, otra vez Palacios. Palacios se emocionó. Está en el podio el arquero, ¿eh? El arquero está en el podio. Hay figuras y muchas en Boca, pero el guardabaya Burián ha tenido una noche muy buena, pero muy buena. Porque era gol de Boca, otra vez, con un Palacios abierto, con cabeza levantada, metiendo el centro. Se anticipa y saca al arquero. Golazo, la regaló Boca. Atención, Riolfo. Buena pelota de Riolfo, ahí está, lo tiene Goulart. Se lo pierde, señores. A tiempo, Orión, falta el ataque. Ojo que la diferencia es exigua. Y este es un equipo tenaz y que sigue acumulando gente en ataque. Y Boca puede cometer un error que aquí subsana el arquero, después del esfuerzo de Marín. Aquí llega Torsi Glieri. Golazo. Pérez, Palacios, Palacios, señores. Una de las figuras del partido, el señor Burián. Tres más. Yo me acuerdo, otro Boca. Ahí está, ahí está, ahí está el arquero. Bien, muy bien el arquero. Yo me acuerdo, otro Boca, y la dinámica de este Boca corre todos, ¿eh? Sí. Ladeiro Pérez. La pelota para Lodeiro. Alguien que se cierre. Lodeiro que mete, va Palacios. ¡Oh! Se le escapa el arquero. No llega Carrisa. La pelota la va sacando Colasso, pero había falta. Dice el juez. Será tiro libre, ¿cómo? Se enojó el Vasco por la falta, ¿eh? Allá va Wunderes, empatar el partido, va al centro, va, queda corto. Y esto se acabó. Señores, suena el silbato del árbitro brasileño. Boca acaba de ganar su partido en su segunda presentación.